Estas vacaciones fueron muy movidas porque no solamente trabajamos en Mar de Plata, donde nosotros somos originarios en el delfinario que hay en Mar de Plata, sino que hicimos todo un trabajo de asesoramiento y de proveer de juegos a una parte de la ciencia y tecnología que hay en Tecnópolis, lo cual nos hizo que fuéramos y viniéramos todo el tiempo y bueno, volver a Merlo como siempre es un placer, como cada una de nuestras visitas por acá. Tuvimos un truco que por ahí yo a veces no había visto, el del vinagre con bicarbonato. Primero, nosotros no hacemos trucos, hacemos experimentos. Y lo que hicimos fue un experimento que es una reacción química. En el jardín, el chico, el hecho de hacer cosas que parezca magia, que parezca un truco, lo seduce mucho. Pero en realidad lo que hicieron fue jugar con reacciones químicas, mezclar sustancias y fabricar una nueva. En este caso, de un líquido y un sólido, terminaron fabricando un gas, que es dióxido de carbono. También vimos que hicieron como una reacción química mezclando otros componentes donde formaron como un moco. Sí, es algo que es un clásico nuestro, que es el hecho de fabricar, ¿vieron como los inodoritos que hay que vos los metés en los dedos y suenan? Bueno, eso es lo que acaban de fabricar los chicos acá en el jardín. Contanos cuándo se pueden contactar con ustedes, a dónde pueden llamar, a dónde pueden ver. Hay dos lugares que se pueden contactar con nosotros. Uno en la página nuestra, científicoslocos.com, www.cientificoslocos.com, que ahí tienen un montón de experimentos y se pueden contactar con nosotros. Y en el fake tenemos también nuestra página de Facebook, que es loscientíficos locos, entre paréntesis oficial, Los Científicos Locos, entre paréntesis oficial, pones me gusta ahí y vas a tener lo último en ciencia, tecnología, ecología, experimentos, de todo para seguir jugando y también para contactarse. Esos ya son también experimentos que se hacen, pero controlados. Todo lo que nosotros publicamos o hacemos público en las redes sociales, eso son cosas que lo podés hacer con cosas que hay en casa y con cosas que tranquilamente lo podés desarrollar sin ningún tipo de problema y no es tóxico ni nada que se le parezca. Si no, hay otro montón de experimentos que nosotros hacemos, pero que no los ponemos en las redes, sino que únicamente lo hacen los chicos cuando están con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de la Juventud, que hace casi siete años nos traen todos los años a los jardines y a las escuelas. Gracias.